¿Depresión? ¿Ataques de pánico? Las respuestas en videosalud. Fundación Casabajones.org Iniciamos el último tramo de esta entrega de calidad de vida. Como les decíamos hace algún instante, se conoció en las últimas horas un informe del Consejo Económico, Social y Cultural de Naciones Unidas expresando su preocupación por el alto consumo en nuestro país de esta droga. Metilfenidato es el principio activo. Su nombre comercial es la ritalina en niños particularmente hiperactivos. Para analizar este tema está como todos los martes el doctor Pedro Bustelo. Pedro, muy buenos días. Buenos días Juan Carlos, ¿qué tal? Un gusto y una alegría estar acá como siempre. Bueno, Naciones Unidas tiene como una especie de programa mundial de droga, ¿verdad? Así como los químicos farmacéuticos del Uruguay y del Ministerio de Salud Pública fundamentalmente hacen el contralor del uso de sustancias que hace el país. Naciones Unidas hace lo mismo a nivel global, ¿verdad? Entonces se envían informes de todos los países a Viena, a la sede del programa. Y bueno, está llamando la atención el uso un poco bastante importante de medicamentos para controlar los trastornos de comportamiento en los niños, más que nada la ritalina. Entonces es importante comentar lo siguiente, Juan Carlos. La ritalina es un excelente medicamento. ¿Qué es? A ver, vamos a precisarle bien al público. ¿Es un psicofármaco? ¿Es un estupefaciente? ¿En qué categoría entra Pedro? Desde el punto de vista farmacológico es un psicofármaco, es un estimulante del sistema nervioso central. Es un psicoanaléptico. Psicoanaléptico. Psicoanaléptico quiere decir que estimula el funcionamiento del sistema nervioso central. Y es muy adecuado para el tratamiento del déficit atencional en los niños. Es decir, hay una paradoja. Si vos a un niño le das un tranquilizante, en vez de tranquilizarlo, se excita. Y si a un adulto le das un tranquilizante, se tranquiliza. Y es al revés. Si a un niñito le das un estimulante, tiende a tranquilizarse. Y si al adulto le das el estimulante, se estimula, ¿verdad? Pedro, pero es súper común. Ahora vemos que muchos, hasta los docentes, ¿no? Piensan que el chico tiene estos problemas y lo mandan enseguida o al pediatra o a hacerse un análisis. Y se les da muchísimo la ritalina. Ahora, ¿qué pasa cuando el niño no tiene un déficit atencional y toma esta droga? Y bueno, en realidad sería contraproducente. Lo que yo pienso como epidemiólogo, desde el punto de vista de la prevalencia de las enfermedades, hay confusiones. Aparte lo veo en la clínica. Hay confusiones en los niños con respecto a lo que es el trastorno bipolar en niños, que también son inquietos, con el déficit por atención. Entonces, si el niño tiene un déficit por atención con hiperactividad, el remedio de ritalina está perfecto. Ahora, si el niño tiene un trastorno bipolar, el remedio de ritalina no es el más adecuado. ¿Y si es un niño no solamente inquieto y se le da ritalina? Y bueno, va a quedar más inquietito, porque es un estimulante, ¿verdad? Ahora bien, realmente, que Dios bendiga a los pediatras que cuidan la vida de nuestros hijos y que Dios bendiga a los psiquiatras infantiles. Los psiquiatras infantiles son los que están más capacitados para hacer ese diagnóstico diferencial, ¿verdad? Recordemos que un psiquiatra infantil es una mezcla de pediatra con psiquiatra. Por lo tanto, es el que tiene más capacidad, más experiencia para hacer el diagnóstico diferencial frente a un niño, de si está con un déficit por atención, si está con un trastorno bipolar, o Juan Carlos, si está con las dos cosas, ¿verdad María? Porque un niñito puede tener las dos enfermedades a la vez. Entonces, ahí es más complejo el tratamiento. Debería sospecharse que es trastorno bipolar y no déficit por atención, si en la familia hay bipolares grandes, por ejemplo, ¿verdad? Si en la familia hay lo que siempre hablamos como elementos del espectro bipolar. Si el abuelito se suicidó, si el abuelo era alcohólico, si el padre es alcohólico, si hay suicidas, si hay intentos de suicidio, si hay depresiones en niños, si hay depresiones en adolescentes, si hay depresiones en adultos menores de 30 años. Hace poco vi un paciente mío que es bipolar, y es un profesional el señor, y bueno, es una personalidad a lo más correcta. Y su hijito de 10 años empezó como a hablarle mal, ¿no? Y a cobrarle cuentas, ¿no? Decía, pero papá, yo entiendo que en esta casa entra tanta plata y no se gastó en esto. Como si fuera el superior de su papá. Por el relato, me pareció que el chico estaba exaltado. Lo llevaron a una psiquiatra infantil. La psiquiatra infantil dijo, sí, tiene un trastorno bipolar, está exaltado. Le dio un remedio, un estabilizador, el niño se desaceleró y volvió a ser el dulce niño de 10 años que era siempre. Es decir, tenía un discurso casi de adulto. Es decir, le discutía a los padres y argumentaba pensando muy rápido al estilo bipolar y era un chiquito con un trastorno bipolar. Si a ese niño le hubiera dado ritalina, no es bueno. La psiquiatra infantil reconoció perfectamente que no era un trastorno de hiperactividad por déficit de atención, sino que era un trastorno bipolar, le dio la medicación correcta y el chico... O sea que la conclusión, y vamos a seguir en otra oportunidad, Pedro, que hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Verdad? El diagnóstico. El diagnóstico es clave y hay casos y casos en los que está indicado la medicación ritalina y otros que no, ¿no? ¿Verdad? En vano no es ni siquiera receta verde, ¿no? Es una receta más complicada. Rosada lleva receta triple, ¿verdad? Receta triple. Igual que la morfina, sí, sí. Bien. Gracias, Pedro. Con mucho gusto. Volvemos, obviamente, sobre este tema. Nosotros nos despedimos, por supuesto, mañana a 11.30. Volvemos a esta pantalla. María. Claro que sí, hasta mañana. Depresión, ataques de pánico, las respuestas en videosalud. Fundación Casabajones.org ¿Verdad?